San Felipe y Santiago del Bejucal arriba sus 300 años de fundado. Territorio que alberga una amplia tradición cultural por lo que es conocido también como la ciudad de las charangas. Y es que junto a las parrandas de remedios y los carnavales de Santiago de Cuba, las charangas de Bejucal constituyen una de las tres fiestas populares tradicionales de más arraigo en el país. Y estas carrozas de charangas se diferencian, una por el estilo de trabajo que tienen, la factura de ellas y el sistema de que le llamamos aquí sorpresas. O sea que van surgiendo cosas dentro de ellas, que eso es característico nada más de aquí. El legado de varios de sus hijos, entre ellos el ilustre poeta, escritor y periodista Felipita Rodríguez, ha pasado de generación en generación. Bejucal está en mí desde un punto de vista interno, pero profundamente sentido y profundamente compartido con la más íntima fibra de mi sensibilidad. Bueno, Bejucal, como digo yo, es mi patria. Porque aunque yo nací en Cienfuego, estoy aquí desde muy pequeño, de la edad de 7 años. Y entonces, bueno, mi formación musical, que es empírica, fue aquí en Bejucal. Por su parte, el escultor Dayron David, con su arte, hace perdurar la obra de otros bejucaleños como Arturo Comas, precursor de la aviación en Cuba, y de la doctora en ciencias, Rosalena Simeón. Siempre he sentido mucho por mi pueblo, siempre me he entregado a él, es constantemente, es una lucha diaria por hacer, por crear, por ver cosas novedosas. Pero sin dudas, la conga, género musical cubano por excelencia, sigue siendo la explosión de alegría que distingue a este pueblo. Ya es un poco más complicado en el sentido, ¿por qué? Porque son tres tambores, cuatro tambores, cada uno con su ritmo diferente, su célula ritmática diferente, las dos rejas, que es característico de la conga bejucaleña, cada uno con un papel importante, ¿entiendes? La clave, el bombo, que es como el bajo, prácticamente la campana, que llevan su célula ritmática diferente también. Entonces cuando se reúnen todas esas cosas, es la conga bejucaleña. Se ha llegado a decir que sin congas no hay charangas, pero tres siglos de existencia confirman que aquí en Bejucal siempre habrá de una manera u otra congas y charangas que harán mover al más exigente de los bailadores. Este fue un informe de Pablo Alfonso en directo.